la viejita vaya entonces estamos tan lejos de tío poncho como sólo cruzarnos aquí en el callejón venía así cuando andaba con la hamaca de juros aquí está en la cama hay que decir poncho y que está costadito hay que dejar hoy tengo yo como estamos que está el tío poncho con todos los poderes como como se ha sentido después de la cirugía tío poncho no todos los días pero pero como se ha sentido después de la cirugía tío poncho y de qué el miércoles hoy es el día de los de largo y el viernes me dieron el alto y resulta que bueno oriné bien todas las noches no pero ya como a las 7 y media me pedí a taparme taparse ya ya no podía orinar otra vez no entonces le digo ya la verdad a la patria gente que ya no puedo orinarle ya no aguanto entonces me dijo ella vamos los hospitalitos cara sucia me dijo tal vez le ponen una tonta llame y resulta que allá no querían no querían ponerme de mano entonces me junto a la operación no me dijo el doctor usted está operado y no está operado mano allí entonces le digo bueno yo no hablé lo que se pase pero mire le digo yo yo puedo hablar con el doctor de la operola hablé con el pueblo también y habló las partes de allá entonces estaba viendo el doctor de allá y mandó una información entonces dijo el doctor ah pues sí así sí era una autorización para que ellos pudieran hacer algo así se lo puedo que tal si me voy a estar en salvador ajá andaba allá bien tapado no pero me vino a decir imagínate desde las 7 y me dijo a la hora que yo te llegué como las 3 y media me dijo de la tarde a ver que hoy después había estado ahí a ver que tal ya por 14 días me la dejaron la cita pero allá ajá de San Salvador el de aquí no sé cómo es que él se confundido en la cita el 29 nos habían dejado con el doctor Rodés no aquí en San Sonate teníamos la cita al 29 sí sí pero esa ya queda aburrida porque ya no siguieron el tratamiento ahí eso es lo que yo le digo a él va entonces en San Salvador el que lo operó cuando lo va a ver el lunes este lunes ya que viene ok por qué por qué va a ser difícil no es que si ya le dejaron la cita para ese día porque él ya regresa ese día a trabajar ellos ya regresan normal ellos ya comienzan normal solo es esta semana de que ellos vienen de vacaciones desde el lunes se han agarrado así que vaya tiene la cita para ver cómo cómo ha seguido después de la de la cirugía es que cuando me dio el alta le vuelvo yo dije que le dije en el 15 le dijo en 15 días le voy a hacer el examen el cómo se llama el que te dije yo que para verle cómo estaba potente la vejiga ese examen le van a hacer en 15 días va a ser después de la cita del lunes no va a ser el lunes ah después ajá la biopsia va a ser la que me van a entregar el lunes ah ok vaya entonces vaya según el doctor que dice la cirugía fue o sea salió todo bien tuvo delicada así todo delicada porque fue como que estaba muy inflamada ya demasiado la próstata la vejiga también estaba prácticamente la vejiga la vejiga la que estaba ocasionando 6 horas no reaccionaba es que es que cuando nos llevaron para la sala de ¿cómo se llama? el quirófano sí pero fue para la sala de preparación para el quirófano entonces él se puso con la presión se le se le subió pero rapidito quizás se puso bien nervioso era normal era su primera cirugía entonces vino y me dijo el doctor así no lo puedo enviar solo me dijo al quirófano te vamos a preparar me dijo y te vamos a entrar al quirófano solo yo pensé que incluso le dije a yo Natanjona que me han dicho que puedo entrar obvio me dice entra me dijo así porque yo no sabía si entraba o no porque me va a dar miedo y yo me voy a cortarte si me voy a desmayar y no y no era porque él estaba bien inquieto solo era para la anestesia y todo eso para preparación vinieron y le pusieron primero aquí pero es un señor bien necio bien inquieto que le hacía en este estilo le habían puesto la cosa azul porque no viera lo que le estaban haciendo pero él estaba en este estilo mucha y la inquietud me dijo la anestesióloga yo lo que voy a hacer es dormirlo por completo así no puedo trabajar y después costó que despertara 5 horas pasó dormido así quería ver qué es lo que qué es lo que iban a hacer es curioso vaya pero resultado después de la cirugía que a pesar que se complicó pero que todo bien todo bien me dijeron que había sido un éxito gracias a él ok entonces eso de que orinó bien y después tapara igual es parte de un proceso también prácticamente es como una prueba para ver cómo el cuerpo de él va a evolucionar está funcionando cuando desperté me acuerdo yo que yo miraba un almantero así dice que corría David el 4 ay no es que tío Concho el día que lo llegaron a ver con Choco que llegó la Wendy imagina que despierta en el hospital besanate despierta aquí y sigue viendo los sanates todos le dije yo y me dijo él no me conoce y no le dije ¿sabes o no? botó la cara tomaba aquí y estaba cortado que no conocía no nos conocía no conocía a nadie todavía no conocía a la gente vaya entonces usted va a ir a sanates tío el corazón parecía o padecías así me dan me dan como catacardia entonces cuando me metieron dos onditas en estas partes de acá para en aquí y eso que tiene porque no tiene cicatrices ni nada porque se me curaron porque no eran grandes hoyos pues si ya sé son cositas pues pero entonces como la vena me chocaba así en el corazón pero te lo corrigieron eso te lo limpiaron y cuando uno despierta uno no conocía a nadie cuando de qué edad te pasó eso como a los 12 13 años ah ok entonces pues no quedaste tan normal va mire a mí también a mí también me durmieron también viejo pero porque me quedé de aquí me durmieron y fíjense que yo porque yo era bien fanático a la película de carro McQueen y fíjense que los carros sentía que me hablaban y mi mamá era no de verdad no de verdad no de verdad no de verdad eso que yo le estaba diciendo aquel día a Jonathan de que cuando me hicieron a mí la cesárea por primera vez para mis tres bichitos normales la cesárea de la Rossi no hombre si yo sin mentirle a Jonathan la cara de Chueck le miraba soñaba con él no es mentir a todos los que me iban a hablar yo puro Chueck los miraba ya te estaba recuperando no 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 inventen no es que estaba viendo esa película antes de irme para el quirófano no no viene no 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 es que no es mentira no es mentira Jonathan si de verdad mira bicha y que son dolores de corazón pero otra cosa ya me imagino que hubiera ayudado visitarlo este lipe a la que era el burrito de Chueck el burrito el burrito hay como te dice lipe vaya entonces tío Foncho la debilidad de todo eso puede ser también las pastillas porque te han dejado un tratamiento el problema es que no cabe en los cornos también ah y Pati eso de la de la infección cómo está dónde está la infección en los riñones en la vía urinaria en la vejiga le ha llegado a afectar también los riñones tiene ya está propenso a una insuficiencia renal incluso me dijo el doctor que si seguía así iba iba a ver iba a ver si necesitaba una ¿cómo se llama? diálisis porque se le hinchan demasiado los pies mucha agua replena lo líquido incluso aunque sea con la sonda poco drena no es así como que esté evacuando todo pero ahorita como está bien inflamada la vejiga obvio va pero por eso le está poniendo el antibiótico es por el daño que causó por toda la retención que tuvo de orina como ella más que toda la vejiga fue la que más sufrió sufrió son las consecuencias de haber tardado tanto para que se diera cuenta del problema que tenía mucho tiempo y la verdad que él se confundió en la manera de que él se revisaba la creatinina mes a mes pensando que era insuficiencia renal y prácticamente en Calasucha creo que le decía insuficiencia renal y no le dijeron que la próxima que había ocasionado todo que se subiera la creatinina era por la obstrucción que él tenía de la orina que él Me emocionaba.